En la zona centro de Ocaña fue capturado un ciudadano por el GOES de la Policía Nacional cuando en medio de los operativos que lidera esta especialidad detuvieron a un hombre para realizarle un registro y fue en este en el que le hallaron en su poder una sustancia alucinógena. Posteriormente esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porta de estupefacientes. Por el grupo operativo GOES del municipio de Ocaña que se encuentra apoyando la captura de una persona con más de 26 gramos de base de coca, la persona fue captura dejada a disposición la cual llevaba la sustancia en un bolsito y se encontraba por el sector céntrico del municipio de Ocaña. Cabe resaltar que tanto en este caso en particular como en otros, la comunidad juega un papel importante a la hora de suministrar la información pertinente que permite ubicar a estas personas y en ese sentido prevenir la comisión de los diferentes delitos. La comunidad nos ha colaborado de manera muy efectiva en dándonos información de personas sospechosas que no están o que no han visto en el sector de sus barrios, gente que ya los conocen. De la información que nos da la comunidad un 95% sale muy efectiva. Este fue un caso donde reportaron a una persona que no era del sector, que la veían en una actitud muy sospechosa y al llegar el grupo operativo pues da la requisa y encuentra con la sustancia prohibida en un bolso. Es de resaltar que las diferentes especialidades de la Policía Nacional vienen trabajando de manera articulada, implementando estrategias con las cuales se busca garantizar la seguridad y convivencia ciudadana. Es por ello que esperan continuar contando con la participación de la ciudadanía en materia operativa.